Gracias por ver el video. 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 Mucho trabajo garantizar un Estado de Derecho. El Estado de Derecho es la limitación del poder. Si usted no puede limitar el poder, si usted no puede limitar el poder, sencillamente lo único que está creando es un Estado de legalidad. Bueno, la Constitución del 40 creaba un Estado de legalidad. Vamos a hacer un diálogo, vamos a hacer un intercambio. ¿Ves? De la discusión sale la luz. Perfecto. Y hay un nuevo capítulo para tomar en consideración y poder establecer un comparativo. Y ya tú ves que sí se puede y se tiene que hacer reformas. Claro que sí. Por eso yo hago. Por eso yo hago. Me está haciendo la pregunta, tiraste y para aquí te caaste. Ah, pero no. No, no, no. Pero de acuerdo a mi criterio. Pero la Constitución del 1900 también hubo intervención militar. O sea, de manera que... La Constitución del 1901 no la respetó tampoco el pueblo de Derecho. Bueno, pero no la respetó tampoco el pueblo de Derecho. No la respetó tampoco el pueblo de Derecho. El 1928 la destruyó. Vamos a ir a otro punto, pero el... Eso... O sea, que hay otros factores, otras variables que entran en el juego. No en sí fue la carta magna que produjo eso, sino tal vez inmadurez. En política... Totalmente, en actualismo político. Concluido. Chilin, muchas gracias por esto, siempre. Hablaste ahora por último en referente al globalismo, ¿no? Ok. Y tengo una... Algo que me preocupa mucho. Porque el globalismo está muy conectado a la dictadura. Totalmente, sí. Yo lo llamo una sociedad china. Y yo lo estoy viendo aquí en Miami, ¿ok? Soy parte de un movimiento que se llama Save It, que estoy tratando de salvar esta ciudad de los globalistas, de una corporación que se llama... Que por favor lo busquen. Que se llama Dragon Global. Ellos son los que están cogiendo esta ciudad. Ya Little Haiti no se llama Little Haiti. Porque esta gente lo cogieron y se llama Magic City. La pequeña Habana ya no tiene y ya no le están respetando su patrimonio cubano. Hay muchos cubanos americanos que están yendo actualmente, y lo voy a nombrar, el señor arquitecto de la firma arquitectónica que está acabando con esta ciudad, que se llama, incluso se llama Jorge Hernández. Él trabaja para la Universidad de Miami y tiene a un grupo de estudiantes que van a Cuba actualmente y están con el patrimonio cubano en Cuba haciendo sus cosas de arquitectura. ¿Qué se va a hacer con esto? ¿Qué se va a hacer con estas clases cubanas como Jorge Pérez? Que ha ido a Cuba hasta cuando las sanciones cubanas como los Estados Unidos fue allá. ¿Qué se va a hacer con estos cubanos? Porque sí, ok, está bien. Tenemos que perdonar. Pero esta gente... ¿No lo queremos que perdonan por allí? Mira. Es que ha descrito el fenómeno modernismo, el marxismo cultural que tiene de frente Pedro. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Recientemente se hizo una conferencia aquí en Miami de la organización ACI, ACI. ACI. Exacto. Donde se estudió diferentes medios para hacer la próxima economía en Cuba. Y entonces estamos hablando de esto. Estamos hablando de lo que estaba explicando la señora, la Vietnamización de Cuba. Pero han llegado a admitir que hay un gran tropiezo. La juventud cubana, la población no existe. Y adivinen de dónde va a venir entonces la mano de obra para esa Vietnamización. Dragon Ball, exactamente de la China. O sea, que tenemos que estar muy alerta a todo lo que se está moviendo dentro de esta comunidad. No estamos en Washington, no aquí en Miami. Porque usted cree que yo dije que había que empezar la pandemia aquí. Exactamente. La batalla, la supervivencia del reino, su principal frente es fuera de su territorio. Sí, pero lo más triste es que todos estos cubanos que estuvieron exponiendo sus ideas son estudiantes de universidades que están en Cuba para desarrollar sus planes de educación aquí en los Estados Unidos. Y nosotros paramos con nuestros taxis. Lamentablemente eso es. Eso es lo que vamos nos dejó cuando se fue. Podemos seguir hablando afuera. Tenemos que cerrar. Le doy las gracias a los paristas por todo. Gracias a ustedes. Lo vemos el cielo. Lo vemos el cielo cada vez más. Muchas gracias. Voy a poner eso ahí para que quede mi servicio. Pero mire, tenemos que ser optimistas Yo fundé con un grupo de cubanos que estaba afuera en América en Marcos 6 y me retiré cuando estaba hablando de ahora. Ahora el nuevo presidente está opuesto a ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.